Hola, bienvenidos sean todos y todas al Cuento Aventura de hoy, del Centro de Arquicultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con ustedes, Marcio Matute. Buenas tardes tengan todos y todas, bienvenidos una vez más a este segmento de Cuento Aventura, en el cual seguimos con los cuentos de El Barro es Nuestro Corazón, niños y niñas de Lempira, cuentan y dibujan su mundo. Pues en esta ocasión tenemos los cuentos de La Noche tiene su Misterio, que son relatos de las niñas y los niños de Mercedes, las flores del departamento de Lempira. Entonces, sin más preámbulo, vamos a escuchar esta interesante historia. El Fantasma de Juan Había una vez en el pueblo un hombre que era muy malo, y cuando se murió, juró vengarse de todos. Al día siguiente, una mujer fue a un pozo oscuro, y oyó unos sonidos raros, y miró que se meneaba el agua. Después escuchó una voz que decía, me vengaré de este pueblo. Uy, todos en el pueblo preocupados. La mujer, muy asustada, fue a contar al pueblo, y se asustaron. La iglesia, todos los días pasaba bien llena. La gente del pueblo se reunió, y decidió ir al pozo, y cuando llegaron, escucharon una voz que decía, Si me regalan un niño, no los asustaré más. Los aldeanos decidieron llevar al niño, más aragán y pobre, y se lo dieron. Desde ese día, no volvió a aparecer el fantasma. Este fue un cuento de Carlos Miguel Quintanilla, de 11 años, de las Mercedes, las flores. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Nos vemos el próximo martes en el siguiente Cuento Aventura. ¡Nos vemos!